Bienvenidos amigos a Risol TV, el programa de las finales, hoy un viernes más compartiendo con todos ustedes y bueno como somos el programa de las finales les traemos la penúltima final que nos queda, le traemos la final de los populares de costa rica una excelente agrupación bien uniformados ahí podemos ver el preámbulo de lo que iba a ser este gran espectáculo pero bueno quiero darle la bienvenida aquí al programa Risol TV a un gran amigo un gran compañero que a la vez quiero felicitarlo porque antier estuvo de cumpleaños Freddy González bienvenido aquí a su programa Risol TV. Buenas noches de Jorge y todos los amigos de Risol TV para mí es muy contento de estar presente en una final más y muy complacido de tener un año más de vida agradecerle a Dios y ya todas las personas que me han saludado ahí más bien aprovechar para solicitar disculpas que no he ido uno por uno a dar las gracias pero son muchos gracias a Dios Jorge los mensajes que nos han llegado y bueno aquí estamos con salud que es lo más importante un año tal vez un poquito complicado en tema de salud pero aquí estamos gracias a Dios y y bueno muy contentos de estar en una final más del grupo de monta los populares específicamente la 27 Jorge la 27 en colonia punta arenas de upala una final que se que se trabajó con con mucho con mucho ahínco con mucho con mucho amor con mucho respeto hacia el público tratando de innovar y tratando de presentar cosas nuevas por ejemplo como este espectáculo que en lo personal me pareció muy bonito Jorge este de lula hula donde se donde se involucran a los niños para que participen también estos charritos que vinieron desde vijagua de upala que nos deleitaron con 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 sus canciones nos deleitaron con con su presentación y bueno la verdad que fue muy 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 grato tanto lula hula como los charritos y las jugadas que vamos a ver a continuación lleno reventar Jorge ya en colonia punta arenas de upala oiga este freddy de verdad lleno no no cabía un alma hay que decirlo llenazo ahí en la colonia bueno hablan de que es un un pueblo que hace tiempo no se ve tanta gente en ese redondel y bueno abarrotar estaba gracias a Dios ahí estuvimos presentes pude disfrutar y una gran final felicitarlo freddy por el protocolo por el entretenimiento que hubo al público por el respeto al público y bueno se le devuelve de más lo que pagaron por su boleto definitivamente una gran final excelentes toros el piso estaba un poco complicado pero bueno el protocolo la puntualidad también este fue casi casi a la hora que se anunció y bueno ni hablar del gran evento que ustedes van a revivir aquí por supuesto en el programa de las finales resulte mientras seguimos viendo parte del entretenimiento que tuvo oportunidad cada uno de los asistentes muy contento el público verdad como salió y como estuvo metido de lleno oiga desde antes de iniciar ahí podemos ver que ya había un lleno completo y esto era nada más lo que estaba de previo para un evento de lujo un evento que de verdad bueno bueno yo Gracias. 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 Funeraria del Carmen Somos una empresa de servicios funerarios, brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales, préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación, asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 24 33 75 68, 24 33 44 30 o al 88 88 74 80. ¡Gracias! 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 Raspa y gana con sombrero yelaco. Estamos de aniversario y para celebrar te traemos muchos premios. Durante todo el mes de agosto, por la compra de cualquier sombrero yelaco en los diferentes puntos de venta a lo largo del país, reclama una raspa y gana y podrás obtener gorras, balones de fútbol, sombreros y hasta una bicicleta. Sombrero yelaco, marcan la diferencia. FreeSolTV llegó a la final de los populares de Cañero gracias al patrocinio del Hotel y Cabinas El Sueño. Están ubicados de la parada de buses 50 metros este y 50 metros norte en Tilarán. Para reservaciones los pueden contactar al 26 95 53 47. Nuestro staff estuvo ahí hospedado donde les brindaron una muy buena atención. El objetivo de este lindo hotel es aportar a los amantes del turismo rural el encanto del hermoso pueblo de Tilarán, ya que se encuentra a pocos kilómetros de playas e incluso a escasos minutos del lago arenal y reservas biológicas. Así que los invitamos a visitarlos y aprovechar todos los beneficios que el hotel y Cabinas El Sueño le ofrecen. Bueno mis amigos, continuamos con más de ResolTV, el programa de las finales. Estamos desde Colonia Punta Arenas en Upala, con la final del grupo de monta Los Populares, donde por supuesto estuvimos presentes ahí con ResolTV. Usted revive hoy como todos los viernes a las 7 de la noche en Extra TV Canal 42, el canal del pueblo. Recuerde que si quiere que nuestro programa llegue a su comunidad, no deben contactarnos 24 31 33 40. Ese es el teléfono de la oficina de ResolTV o al 88 49 8997, donde nos puede contactar también por WhatsApp. Ya sabes, somos ResolTV. Nos vamos con la primer jugada, Luis Medina montando este toro, el guerrero mágico de ganadería, Betty Méndez y Juan Carlos Noguera. Ahí vemos donde el jinete no puede con este primer toro con el que se abría el espectáculo allá en la Colonia Punta Arenas de Upala. Recordarles, Transporte Boni Boni, en las juntas de Vangar, es todo en maquinaria pesada para movimiento de tierra, además venta de arena, piedra, lastre, bueno, todos los materiales que usted necesite, también Sanjeo y otros. Contáctelo a los teléfonos 26 62 06 53 o al 83 97 69 12 para su propietario Félix Boniche Anchía. Será un gusto atenderle el lazo de lujo que llega listo y presto para llevarse a los corrales de descanso. Este gran toro, bonito toro de Betty y de Juan, este, Frey. Así es, un toro que salió muy duro con Mariolín Medina desde la isla del Encanto, que por cierto ingresa a los populares este año ya formalmente en este toro el guerrero mágico de Juan Carlos Noguera y doña Betty Méndez, ganadería Chaparro. Un toro que da más, Jorge, le salió muy duro, pero, pero bueno, así se habría la final número 27 de los populares. Cuando vemos a Luis André Villegas Mora, conocido como Cuinco en este toro, el Caribe 2 de Don Fran Bronican Zambolá. Cuando le dije que teníamos gente de todo lado, de todo Costa Rica, ahí este, recalco eso, desde Limón, por eso se llama el Caribe 2 este toro. Venía este Caribe 2 con Luis André Villegas, que es un montador ya de los más reconocidos a nivel nacional y lastimosamente Jorge, el toro se desgastó un poco, no es justificándolo, pero se desgastó bastante en la manga. Este toro sale más lucido, sale con brincos más de altura, sin embargo llevaba un excelente jinete como lo es Luis André Villegas, que usted y Costa Rica conocen y le hizo la jugada. Pienso que, bueno, dos jugadas de apertura en el evento, duras, tal vez no tan lucidas, pero duras, pero ahí es donde se ve también el coraje de todos estos muchachos montadores del grupo de monta, los populares. Y qué bonito lucía el terreno, a pesar de que había llovido fuertemente por ahí de las 4 de la tarde y como dijo usted, se inició puntual, se pasaron como 20 minutos más o menos, se inició como a las 6 y 30, 6 y 35 por ahí, sin embargo el público no lo notó y lo aceptó mucho, porque antes, previo al evento, hubo dinámicas con los niños, Jorge, y eso es muy importante también. El lazo de lujo también presente en la final 27, Jorge. Así es Freddy, pero se fue puntual con la etapa de entretenimiento, que es parte del espectáculo, que es lo importante, que el público que llega a la hora que se da, ya debería estar entreteniéndose y bueno, los populares un 100 en ese detalle. Enver Valverde Pequi, en el aventurero, oiga, gran toro de Rigo Cordero, oiga, finca las milpas, ahí lo vemos, redondero, definido y qué bien Pequi, ¿verdad? Uno de los buenos montadores que tiene este país, un montador que no le gusta caerse, un montador de coraje y ahí lo vemos en este toro que va de menos a más, hizo un impas, pero bueno, vuelve este toro de Rigo Cordero, al cual le enviamos un gran saludo allá a nuestro amigo Rigo Cordero de ganadería Las Milpas. Y bueno, una de las nuevas ganaderías que está presente también en esta gran final y el terreno es complicado. El toro anterior lo vimos en el primer brinco hace un resbalón, a pesar de que se ve tan bonito ese zacate, estaba mojado y vemos cómo se levanta un poco el barro, ahí lo vemos cómo trastabillean los toros y no es el piso ideal, este zacate es complicado, incluso hasta peligroso, Freddy, en lo que es, por eso, porque es muy jabonoso, es como resbaloso para el toro y bueno, ellos no se sienten a veces, Figo, y tal vez eso bajó un poquito en algunos toros su calidad, pero ni hablar del gran espectáculo que tuvimos y a pesar de eso, una gran jugada de este toro de Rigo y de Embry. Recuerde, raspa y gana con sombreros yelaco porque en el aniversario lo quieren celebrar con usted y traen muchos premios. Sigue la promoción por la compra de cualquier sombrero yelaco. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, por la compra de un sombrero yelaco usted reclama una raspa y gana. Ahí usted, bueno, como lo dice, la raspa y gana, la raspa y usted verá que se puede ganar gorras, balones de fútbol, bicicletas y, por supuesto, sombreros yelaco porque sombreros yelaco marcan la diferencia. Nárrenos usted la siguiente jugada, Freddy. Así es, Jorge. Lastimosamente no hay mucho que narrar porque este muchacho, que por cierto es deportista en Medalla de Oro, en Juegos Nacionales, en la disciplina de boxeo, salió muy mal, no lo estoy justificando, pero salió muy mal desde la manga. Este toro, el bochinche de Augusto Tijerino, es un torazo definitivamente lástima, que no lo pudimos ver más, pero bueno, son cosas que pueden pasar en los toros. Y Mayno Rojas es un atleta, es un muchacho de excelentes condiciones que lo hemos visto hacer grandes jugadas, pero bueno, no fue el día de él definitivamente y no pudimos ver a este bochinche. Cuando vemos al rastacholo, Juan Peralta correa en este toro, el lechero, que salió no tan lucido como lo hemos visto anteriormente, pero sí, salió a jugar, salió a ganar y Juan Peralta, que es uno de los montadores ya consagrados, no son unos populares, sino a nivel nacional, le hizo la jugada. El público se paró, aplaudió y si anteriormente habíamos tenido una jugada fallida, ahora tenemos una jugada completa con estos dos grandes protagonistas, Jorge. Así es, excelente Juan Peralta, que sentada lleva, ahí lo vemos donde pierde un poquito la vertical, pero bueno, él va bien prensado, un torito pequeño, vemos cómo él tiene que recoger la escuela, esto incomoda, esto incomoda, el toro pequeño es más complicado, pero bueno, la experiencia de este gran montador lo hace ganarle la faena y excelente el desocupe también de gran manera. Hotel y cabinas, el sueño ubicado en Tilarán, oiga, 50 metros al este, 50 metros norte de la parada de buses de Tilarán, para reservaciones 26955647 o al WhatsApp 85757775. Agradecerle la atención que tuvo con todo el staff de Risol TV, porque ahí nos hospedamos antes de ir a esta gran final, donde vemos este coquito con Jonathan, la siguiente jugada, Freddy. Correcto, desde los chiles frontera norte, Jonathan Pineda Reyes, cómo ha subido el nivel este muchacho y cómo me alegra, de verdad, en este coquito de Ángel Paniagua que salió a jugar, hizo el tiempo reglamentario de excelente manera, y más excelente Jonathan Pineda, que fue de los que más, de los que mejor, de los que mejor terminó el campeonato, ustedes ven al toro que se queda marcando cerca de la puerta, se queda redondeando, una excelente sentada lleva a Jonathan con una mano, con una mano en su pretal y en el otro, pues equilibrando al toro, de verdad, excelente, este coquito excelente Jonathan, y usted vio el lema, Jorge, de la final de los populares, lo que usted no ha visto, lo va a ver ese día, o lo está viendo a través de Risol TV, la final número 27 de los populares, los nuevos lomos, aquí ustedes han visto todos los que no han visto, valga la redundancia, y serán las futuras estrellas del 2019, cuando vemos el lazo de lujo que también estuvo presente, vamos a otro corte comercial, y ya ya regresamos al programa de finales, Risol TV. Restaurante y Souvenirs Aromático, el mejor ambiente familiar, el mejor precio, la mejor calidad y la mejor atención, ubicados en la entrada principal de Tilarán, contáctelos al 2695-3092, o al 2695-3065. En Aromático pueden encontrar, restaurante, souvenirs y cafetería. Gracias por la atención brindada al staff de Risol TV. Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades, pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa, estamos ubicados en Grecia, nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela, nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía, y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, domingos con cita previa, contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. Funeraria del Carmen, somos una empresa de servicios funerarios, brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales, préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación, asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433 75 68, 2433 44 30 o al 88 88 74 80. Bueno mis amigos, el programa de las finales Resolve TV está aquí con ustedes y seguimos con más montas. Oiga, lo mejor de la final de los populares de Costa Rica, allá en Colonia de Punta Arenas en Upala. Excelente evento, lleno completo el redondel. Cómo disfrutamos este espectáculo y bueno, llega ya a culminar toda una temporada esta gran agrupación. Aquí con jinete invitado, oigan el Chucky, Juan Molina. Aquí lo vemos, excelente, excelente la faena que le hacen esas redonderas. Ya un poco rastrero el toro cuando va bajando un poco la potencia y ahí mareado se cae el toro y el desocupe en el momento preciso. Cómo me gusta a mí ver montadores que en el momento que el toro se presta de una vez lo desocupan. Esto es darle aire al toro, esto es ayudarle al ganadero y ayudar al espectáculo porque seguimos rindiendo mal los toros. Recordarles mis amigos, se viene la inauguración de la gira Rizolo, oigan, en San Rafael de Platanares. El mejor espectáculo allá en Pérez de León, el domingo 9 de diciembre en unas fiestas de lujo porque además de la gira Rizolo, el sábado 8 de diciembre estará el grupo con más trayectoria del país. A C de Costa Rica con toda su planilla y la ganadería se asciende a los cocodrilos. Cuatro reinas de Doña Julia Tencio y Rancho Cortés. Oiga, y el cierre, seis montadores con el grupo Show de Costa Rica Las Águilas y la animación de Michael Blake. Así que, ya sabe, las mejores fiestas de la zona sur son 8, 9 y 10 de diciembre donde en San Rafael de Platanares llega lo mejor de la fiesta taurina. Ahí estará el Dinamita cerrando ese espectáculo el lunes 10 de diciembre. Y aquí, la siguiente jugada, Freddy. Es correcto, un torazo, un torazo reconocido ya a nivel nacional, el patrón de Hacienda Escollolar de Douglas González con Steven Gutiérrez López, otro montador invitado, el anterior Juan Arnoldo Molinas, campeón de los potros de Costa Rica que se hizo presente y engaranó también la final de los populares. Y ahora Steven Gutiérrez en este toro, el patrón, Jorge, no es justificándolo, pero si usted se pone a ver y las cámaras no mienten, como dicen por ahí, cuando el toro sale, pega un levemente en la salida. El toro se confunde un momento con, o levemente con el mecate y parece como que se confunde a la hora de dar la redondera. Tan eso sí que cambia de derecha a izquierda a izquierda a derecha. Eso sí, lleva un excelente montador en sus lomos, como lo es Steven Gutiérrez, otro de los montadores invitados. Y este toro, el patrón, Jorge, usted lo conoce bastante, lo hemos visto, lo hemos visto innumerables veces con esta excelente agrupación, como lo es Cañeros al extremo. Y bueno, el toro no dio lo que nos acostumbra dar, pero no es desmeritando al montador, que es un excelente jinete y que le hizo la jugada a este patrón de Hacienda El Coyoluar de Don Douglas González. Cuando vemos, bueno, hemos estado viendo el lazo de lujo, que también fue parte de lo bonito del entretenimiento que tuvimos en la final número 27 de los populares. Cuando vemos la siguiente jugada, que fue el novato del año, nada más y nada menos que Michael Marchena Quesada. Una de las sorpresas más gratificantes que estuvo el grupo de montadores populares en este toro, el Herediano. Hay que recalcar del Herediano, que es el toro que, uno de los toros que venía desde más largo, desde Guaitilde Acosta venía este Herediano. Oiga, y fue el toro que llegó de primero allá a Colonia Punta Arenas de Upala. Muy bien por Michael Marchena, ahí alzando su mano, señal de triunfo. Este montador quedó novato del año de la temporada 2017-2018 del grupo de montadores populares. Tiene apenas 18 años, Jorge y amigos de Resort TV, y ya se muestra como uno de los más grandes a futuro, a un mediano corto plazo. Michael Marchena, que es de las chuchecas mágicas, Jorge, de toda esa legión de montadores buenos que han salido allá del rober de Barranca Punta Arenas. Saludos a don Ricardo, al famoso conejo. Ahí se han hecho todos estos montadores y bueno, 11 de noviembre, si Dios quiere, estaremos allá en una gran cabalgata que organizan. Así que, saludo a ese maestro de montadores, porque les da la oportunidad, que interesante es. Y bueno, ahí vemos que desde pequeños ya se van haciendo y calidad, calidad de jinetes han salido ahí en ese gran redondel, el conejo, allá en el roble de Barranca. El roble de Punta Arenas, más bien. Un lugar donde ya hemos estado con las cámaras de Resort TV. Bueno, precisamente este sábado hay evento ahí en el roble con los populares, Rey. Así es, inicia la temporada 2018-2019 del grupo de montadores populares en el redondel, el conejo, ahí en el roble de Punta Arenas, a partir de las 7 y 30 de la noche. Cuando vemos a Keiner Bonilla a cabezas, en este toro, el torbellino de don Julio Rojas, que no pudo Keiner. Y bueno, resaltarle a Keiner que tenía tiempo de no montarse, mantenía en buenas condiciones. Sin embargo, esas horas lomo, esos minutos sobre los toros, quizás le cobraron la factura encima de este torbellino. Excelente toro de don Julio Rojas, que fue parte de los nuevos lomos, de las nuevas promesas, que ya son toda una realidad, del grupo de monta Los Populares. Cuando sigue la siguiente jugada y Jorge Rodríguez Carranza, confite atento en la puerta de salida en Colonia Punta Arenas de Upala. Cuando vemos a Daniel Lobo Casanova, invitado al grupo de monta Los Nicoyanos, en este toro, el inmigrante de Douglas González. Compañero del Patrón, Hacienda del Collolar, desde Guajiniquil, la cruz frontera norte. Este inmigrante que lo hemos visto quedarse más en la puerta y redondear más fuerte. Sin embargo, pues, el terreno quizás hizo que el toro desconfiara un poco del mismo. A pesar de que ustedes no ven que haya barrial ni nada por el estilo, a pesar del agua que había, el terreno sí se mostraba un poco resbaloso y eso tiende a ser un poco peligroso, tanto para el toro, pero más para el montador. Muy bien por Daniel Lobo, que es una de las escuelas calificadas a nivel nacional. Invitado de lujo del grupo de monta Los Nicoyanos, Jorge. Saludo a Reynald Villalobos. Oiga, la cabeza pensante de los Nicoyanos. Una agrupación hermana de los populares y de otras de las que tenemos en este país por el gran apoyo que se dan en los eventos. Y bueno, aquí vemos que con ese merecimiento que llegan como invitados a la gran final. Todo un honor para... Mientras vemos la primer jugada de los finalistas, Marco Aguilar en el patrón. Oiga, desde allá, desde La Cruz, desde Cuajiniquil de La Cruz, viene esta ganadería. Saludo a Don Douglas, su propietario, Hacienda El Coyolar. Un toro que ya conocemos. Excelente. Reventado. Bueno, vemos cómo sale y cómo patea este patrón. El terreno no era el ideal. Sabemos y conocemos lo que hace este toro. Le faltó a su juego o más bien, Freddy, diría yo que el terreno no se le prestó. Pero no podemos quitarle mérito porque hace una gran jugada el patrón y también este jinete. ¡Qué bárbaro! Marco Aguilar, cómo ha subido su nivel. Quiero felicitarlo a la vez y termina parándole la escuela a uno de los hoy por hoy mejores toros que tiene este país y que posiblemente lo vamos a ver allá en Premios Tauro, este patrón. Así que bueno, atentos porque 17 de noviembre, 6 y 17 en punto, empieza la gala de los toros. ¡Gracias! 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 Raspa y gana con sombrero Yelaco Estamos de aniversario y para celebrar te traemos muchos premios Durante todo el mes de agosto, por la compra de cualquier sombrero Yelaco En los diferentes puntos de venta a lo largo del país Reclama una Raspa y gana y podrás obtener Gorras, balones de fútbol, sombreros y hasta una bicicleta Sombrero Yelaco, marcan la diferencia Restaurante y souvenirs aromático El mejor ambiente familiar, el mejor precio, la mejor calidad y la mejor atención Ubicados en la entrada principal de Tilarán Contáctelos al 2695 3092 o al 2695 3065 En aromático pueden encontrar Restaurante, souvenirs y cafetería Gracias por la atención brindada al staff de Resolve TV ¡Suscríbete al canal! Resolve TV Resolve TV llegó a la final de los populares de Cañero Gracias al patrocinio del Hotel y Cabinas El Sueño Están ubicados de la parada de buses 50 metros este y 50 metros norte en Tilarán Para reservaciones los pueden contactar al 2695 5347 Nuestro staff estuvo ahí hospedado donde les brindaron una muy buena atención El objetivo de este lindo hotel es aportar a los amantes del turismo rural El encanto del hermoso pueblo de Tilarán Ya que se encuentra a pocos kilómetros de playas e incluso a escasos minutos del lago arenal Y reservas biológicas Así que los invitamos a visitarlos y aprovechar todos los beneficios Que el hotel y Cabinas El Sueño le ofrecen Música 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 Y como dice usted, fue parte del lema que tenían los populares ¿Cree que lo ha visto todo? Pues le decimos que no Como por ejemplo, Brian Valerín García, el destructor Uno de los mejores montadores hoy por hoy a nivel nacional en este toro El porvenir, Jorge, de Hacienda Playa Caletas Desde Coyote de Nandayure, que torazo, que toro que sale duro Y para quitarse a Brian Valerín, no es cualquier toro, Jorge Oiga, que guapoteo le hace ese toro De verdad que se retuerce y se quita uno de los buenos montadores Y no solo se lo quita, sino que en la pura puerta De verdad que lo desestabiliza a un montador que nos tiene ya acostumbrados a hacer grandes jugadas Y bueno, no fue el día de Brian y fue el día de este torazo El porvenir, un muñeco también, hay que decirlo físicamente, muy bien, cuidado Excelente, y que toro que va abriendo campo Como usted dice, Freddy, los toros del futuro Otra de las jugadas finalistas Brandon, el chino Ávila, montando este el media vuelta Suelto de manos, lucido, Brandon con un estilo exquisito Le para la escuela, reciente el toro Y bueno, Brandon Ávila, que es uno de los buenos montadores también que tiene este país Y uno de los buenos montadores que carga el grupo de monta Los Populares Termina siendo una gran faena Recordarles, Funeraria del Carmen es una empresa de servicios funerarios Que brinda cobertura a nivel nacional Y se denominan diferente, ¿por qué? Por sus servicios, porque van más allá de lo común En Funeraria del Carmen, piensan en esos detalles Que se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles Como lo de la pérdida de un ser querido ¿Qué detalles tienen ellos? Bueno, le colocan un altar en la casa Con pedestales y arreglos florales Le prestan sillas para la vela Le prestan percoladores Le dan asistencia con agua fría Con paraguas en lo que es el recorrido fúnebre Haya sol o haya lluvia Todo esto sin costo adicional Así que para adquirir sus servicios No deben contactarlos 888-7480-2433-7568 Josué Sevilla Otro de los finalistas en el Coyotillo Toro campeón 2017 de los populares Sí, Toro campeón en la temporada pasada Con Josué Sevilla Mora Que era otro de los aspirantes al título Y bueno, lo mencionábamos durante el desarrollo del programa A veces los toros no responden A veces son los montadores Y en este caso Josué salió muy bien Salió a ganar suelto de manos Con ese toro el Coyotillo Que es un toro que se presta para jugar Es un toro de puntos Un toro de plata Como le dicen los montadores en el gremio Y bueno, pues fue Algo pasó Y el toro se lo termina quitando También darle méritos al Coyotillo Que vino desde Coyote de Nandayura Y vemos a Don Miguel Cortés De ganadería Bejuco Que va a lanzar este su toro El que entregó el título de campeón Y que también fue uno de los que vino desde más largo Jorge, amigos de Resol TV Este Coyotillo Desde Coyote de Nandayura Hizo una buena jugada Es un toro que siempre ha cumplido Es un toro que siempre ha respondido Y bueno, no le podemos quitar méritos Por algo es un campeón Y Josué Sevilla Que no fue su día Y bueno, eso puede pasar Una muy bonita final, Jorge Con variedad Con diversas actividades Donde mezclaban los niños Los adultos Y un clima que se prestó Gracias a Dios Estuvo ahí en la tarde Y vio el aguacero que cayó Gracias a Dios que hay agua Hay países que tienen guerra Por este líquido preciado Y aquí más bien nos sobra Gracias a Dios Cuando vemos otra de las sorpresas, Jorge El chanchito El chanchito de Don Álvaro Mayor Qué toro que se queda en la puerta Ojo porque es uno de los toros Que va a dar de qué hablar En este 2019 Jorge, aprendas este nombre El chanchito de Don Álvaro Mayor Así es, oiga Un toro No había tenido la oportunidad De verlo Ahí porque estábamos Con lo que era El conteo de tarjetas Pero los gritos de ese redonde La narración de Jorge Arturo González Hablaban de que había Un torazo Oiga y es que Qué toro más bueno Este chanchito Definitivamente Felicitar a Don Álvaro Mayor Y bueno, mandarle un saludo A su sobrino Que ahí estuve compartiendo Con él Estuvimos hablando En lo que era El protocolo Y me contaba Que su tío Le traía un toro Pero no me imaginé yo Que era un torazo Lo que traía Este chanchito Que bueno Le va el nombre ¿Verdad? Un toro que No dudamos Que por su físico De ahí sale El nombre Mis amigos Agradecer también Al restaurante Y souvenir Aromático Ubicados en la entrada De Tilarán Contáctelos al teléfono 26 95 30 65 Oiga una excelente comida Ahí estuvo todo el staff De Risol TV Compartiendo Mientras Nos vamos con la repetición De esta jugada Freddy Así es Jorge Un toro que venía Desde la península Específicamente Desde ganadería Vamos Un toro llamado El Cementazo Un nombre que hemos visto O hemos escuchado Sobre todo En los meses anteriores Y un lindo braman